¿Qué es la jornada de Barranquilla? ¿Qué es la jornada de Barranquilla? También ha funcionado el esquema de la mejor manera. Para los puestos de votación, exclusivamente mil, sin quitarle a Barranquilla esos 2.500 agentes de policía que son los que vigilan bajo el sistema de vigilancia por cuadrantes. Mil efectivos de la policía exclusivamente en los 127 puestos de votación.